Me dijiste hola Con una sonrisa Un cierto tan linda Es como el mismo cielo Fuse nerviosa Cuando fue travieso De lo que tuve no Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te vi a ser hermosa Eres como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Amame Y cuáles son tus gustos Cuantos años tienes Ya que te le digas Si sales con alguien O corre con suerte Te encuentras solita Y dime que opinas Cree que hiciste el amor A primera vista Y la verdad Yo si Háblame de ti Y cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Si tu corazón Por el momento es libre Hoy estoy ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tu Háblame de ti Háblame de ti Ojalá y me diga Que está disponible Solo pa' ti Oye Jerry Martínez Como me encanta esta mujer Es que es tan linda Mi Jessy Y los bandidos Que te di en nombre Que te di en nombre Y me dijiste el tuyo Y después hablamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Y cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien O con y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que hiciste el amor A primera vista? Y la verdad yo sí Háblame de ti Y cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y esa eres tú Áblame de ti Voy a la inmediata Que esta disponible Solo para ti Y esa eres tú Y esa eres tú Y esa eres tú Y esa eres tú